¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de los Reyes de la Fantasía Hoy, después de tanto tiempo, mi padre regresa a luchar Otra vez arriba de los encordados Y les voy a leer las fechas de dónde va a estar y cuándo 15 de mayo en Torreón y 16 de mayo en Durango En el Palenque de la FENADU con promociones MLD ¿Cómo se siente regresar a la lucha después de tanto tiempo de esta pandemia Que estuvo muy fuerte durante un año? Hola amigos, buenos, buenas, buen tiempo Y aquí estamos una vez más en el canal de los Reyes de la Fantasía Les mandamos un gran saludo y también a toda la afición que nos va a ver Para que vayan a la FENADU, a toda esa gente de Durango Estaré por allá presentándome ya que voy en un carter muy fuerte Donde va Blue Panther y muchas estrellas más Pero al que me interesa es Supermuñeco Mira Supermuñeco, te voy a decir una cosa desde ahorita Es mejor que no te presentes porque te voy a dar una arrastrada De las que siempre te he dado Ya sabes que Superpinocho lo que dice lo cumple Y ya te he dado tus golpizas en Monterrey Aquí en López Mateos y en todos lados Así es que mejor no regreses Supermuñeco Porque te voy a dar una golpiza Y quiero que toda esa gente que vaya a vernos luchar O si es que llegas Muñeco Vea como te voy a hacer pedazos Muchas gracias y estoy bien No, 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 no